Es parte de una estrategia que ha venido promoviendo el gobierno de la ciudad para organizar un frente común que permita defender y promover los objetivos de la Ciudad de México para ir a la defensa de los recursos y de los intereses del Distrito Federal. Creo que ese es un paso muy importante.